Nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira. En Málaga se cerraron las instalaciones de la Alcaldía Municipal desde hoy hasta el próximo lunes. Pero, ¿a qué se debe esta decisión, Pedro Manrique? Buenas tardes. Esta situación se debe a que varios funcionarios de siete dependencias dieron positivo para COVID-19. Por esta razón, la Administración Municipal tomó la decisión de cerrar las instalaciones desde el día de hoy hasta el próximo lunes 24 de mayo. Tenemos compañeros, funcionarios públicos que están en este momento en ventana epidemiológica activos. Entonces, como actividad de prevención y de intención de cortar la cadena de contagio, el señor alcalde en Consejo de Gobierno decidió hacer un receso de labores para tener mayor tranquilidad. Otra de las entidades que presentan contagio masivo en la capital de la provincia de García Rovira es el Centro Penitenciario IMPEC. Tenemos el resultado de 20 casos positivos y activos que están siendo manejados por su previsora como asegurador. La Secretaría de Salud Departamental está haciéndonos apoyo a esta oficina para realizar y levantar el conglomerado que evite un contagio masivo. Al día de hoy hay 220 contagios positivos y 40 fallecidos, situación que preocupa a las autoridades de salud de este municipio. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.